... Bienvenidos a Cucha TV, bienvenidos a una jornada más del Día del Patrimonio, que desde hace mucho tiempo ya no es un día, ya son dos. Y como siempre, además de las cientos, decenas, miles de actividades que hay a lo largo y ancho del país, Cucha siempre está presente con unas verdaderas joyitas. Están detrás nuestro y son tres coches de otras épocas. Uno de hace muchísimos años, uno tal vez un poco más acá, de la década de los 60, 70, de los 80, y ya no son los que andan circulando por Montevideo. Pero hay una gran avidez por parte del público para subir a ellos y revivir el que lo hizo y si no conocer lo que fueron los coches de otra época. Charlamos aquí en la Plaza Matriz con Alejandro Beiras, secretario del directorio de nuestra empresa, sobre esto. ¿Qué significa para Cucha la celebración de un Día Más del Patrimonio y la presencia de estas tres reliquias aquí en la Plaza Matriz? Hace ya muchos años que Cucha participa de esta jornada de patrimonio, donde de alguna manera mostramos lo que es nuestro propio patrimonio, lo que es nuestra historia, lo orgullosos que estamos de nuestra historia y lo hacemos por medio de, en este caso, en esta plaza, Plaza Matriz, donde nos encontramos, exhibiendo tres unidades históricas, como es el 130, que es un Aclo Regal de 1937, del inicio de Cucha, un Leyland de la década del 60, y un Mercedes, aquel Mercedes llamado Trompita, que nació junto con la M1 en el año 1983 y que estuvo 20 años en vigencia. Los dos más antiguos son, curiosamente, los que muestran más interés por parte de la gente. Bueno, yo creo que sí, creo que es lógico, ¿no? O sea, la gente en esta fecha, justamente, viene a ver un poco de historia y les atrae mucho, realmente, los dos más antiguos. Principalmente, diría yo, el coche número 130, el Patriarca, que es de la década del 30, para decirlo de alguna manera. Pero es una actividad que concita muchísima atención. Nosotros le permitimos a las personas subir a los Omnius y cuando están dentro de los Omnius, se les da una pequeña charla hablándoles de la historia de cada una de esas unidades y realmente es atrapante. Hay, además, este año, una cosa diferente, que es la invitación para que la gente vaya familiarizándose con el bus turístico que está por venir. Sí, estamos a punto ya, estamos a punto de recibir los Omnius turísticos, doble piso, que vienen desde China, vienen en viaje en este momento, están a pocos días de llegar y estamos, en consecuencia, a punto de largar lo que es el bus turístico de Montevideo, que realmente va a ser muy diferente de lo que hubo en algún momento y realmente va a ser un bus turístico serio, bien trabajado, profesionalmente puesto en funcionamiento. Y, bueno, lo que estamos haciendo un poco también es acercándonos a ese momento. Entonces, le proponemos a las personas que están en la zona, que se acercan, bueno, que se saquen una foto promocionando el bus turístico, que entren en las redes y que, bueno, que linkeen y que se puedan subir a esta aventura de viajar en un bus turístico. Dicen que los buses turísticos van a estar al nivel de las mejores capitales del mundo. Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. En cuanto a los vehículos, son de última generación, los acabamos de comprar en China. Son Omnius 100% eléctricos, doble piso. Son los mismos que están circulando en este momento en las principales ciudades de Europa. Y, bueno, todo el trabajo, digamos, que no es específicamente del Omnius, pero que está ligado a la actividad, la estamos programando y desarrollando con profesionales de primera línea, con historiadores que están haciendo relatos de los lugares, con gente que tiene experiencia en turismo y particularmente en buses turísticos. O sea, estamos armando un proyecto que está a punto de concretarse y de ser realidad, que va a estar al mejor nivel de cualquier ciudad del mundo. Por último, ¿trabajaste en alguno de los tres modelos? Sí, sí, sí. ¿En cuál? Bueno, en el que está más atrás, que ahora lo van a ver, en el Mercedes Trompita. Yo trabajé durante casi 10 años en el 871. ¿De chofer? De conductor cobrador. Ajá. De conductor cobrador. ¿Palanca al piso? Palaca al piso, sí, divino para trabajar, comodísimo. Ya era un poquito viejito cuando yo lo trabajé, pero bueno, un vehículo para aquellos tiempos... Muy noble, ¿no? Muy noble, con una mecánica muy sencilla, muy cómodo para trabajar. Tenía un montón de virtudes. Debo decir una cosa, esos Omnius, que eran 10 en aquel momento, Kutza lo que hizo en la década del 80 fue comprar los chasis a Brasil y los encarrozamos acá en Kutza. O sea, la carrocería es fabricada dentro de los talleres de Kutza. Fue fabricada dentro de los talleres de Kutza. Con el apoyo del presidente ha sido... Era algo que teníamos que tener como recuerdo en Kutza. Y bueno, se fue acrecentando hasta que lo incorporamos a Veracierto como museo. No solo como visita para el Día del Patrimonio, sino que está abierto en general durante todo el año y especialmente para las escuelas. A las escuelas aquellas a las que les prestamos los servicios, también concurren por el museo y quedan maravilladas. Porque es parte de la historia que no conocen, que de alguna manera se está mostrando y recordando cómo eran esos comienzos del transporte nuestro. Tenés mucho que ver con lo que es el patrimonio de la empresa. Contale a la gente qué es lo que encuentra acá, como vos decís, en cualquier momento del año. Sí, bueno, están encontrando maquetas de Omibus de la época, estamos hablando del año 30, de cuando se inició Kutza y anterior todavía a las cooperativas. Están viendo también uniformes, un mimeógrafo que se usaba también en alguna época, máquinas de escribir, escritorios. Están en un escritorio que tiene que ver con el edificio de la presidencia de Kutza. También está todo un racconto de las distintas revistas que hubo para dirigir a los propietarios con material. Y bueno, también la evolución del boleto. Hay mucha rica historia que está resumida, pero que da un buen panorama de lo que es la organización, de lo que ha sido. Las personas que vienen acá se llevan una idea acabada de lo que es, pero esto no es fácil de armar, de conseguir, de entroncar una cosa con la otra. Esto ha sido prácticamente 20 años, los últimos 20 años, que se ha ido recabando historia y se sigue recabando, porque las familias de la empresa no éramos como que mucho proporcionar fotografías, pero en determinado momento nosotros también les requerimos a ellas porque ellos tienen fotografías de la vida, fotografías del ómnibus, fotografías de cuando se salía de hablante, de cuando se hacían esas comidas grandes. Y bueno, de alguna manera queremos tratar de que ellos también vayan incorporándolas para tenerlas como testimonio de futuro, porque esa es la historia que les va a quedar a nuestras próximas generaciones. Y esto sigue, Carlos, porque lo de mañana, mañana lo de anteayer es historia. Sí, sin duda alguna. Entonces, cuando vean los primeros pasos del servicio eléctrico, cuando vean el cambio de tecnología, ya vamos a estar en la segunda generación de tecnología y acá hoy estamos entregando lo que fueron los boletos de plancha, el boleto de rollo, pero ya hay una segunda generación de tecnología en lo que es la incorporación de la tecnología a bordo. Y lo que va a ser ya la segunda generación de tecnología de coches eléctricos. Y lo que va a ser el bus turístico. O sea, que estamos sin duda alguna, seguimos escribiendo la historia, pero la tenemos que estar preservando. Y hoy hay otra forma de preservación, lo que ustedes están haciendo a través de CUSA TV, esto va a quedar, que antes no lo teníamos. Entonces, cuando queremos recabar alguna información de ese tipo, nos faltan fotografías. Y hoy esto va a ser vivo. Va a ser imágenes que en otra época querés recabar y bueno, las tenemos y lo que son impresas. Dentro de poco tiempo, los ómnibus en los que viajamos hoy son historias. Son historias, entonces por eso, esa va a ser parte también de la historia de que va a estar dentro del museo, como hoy vemos un mando oriental. Sí, es de la década de 70. Pero para nosotros son muy próximos. Y cuando estemos renovando estos coches que van a tener 16 años, parece que fue ayer. Contame y contale a la gente, ¿hay personas de CUSA que están permanentemente prestando atención a esto? Sí, porque hay una comisión que designó el directorio, que integra Juan Pablo Salgado, Erenica Torres, Carmen Caucelo, Lourdes Andrade, Silvia Viña, Rubén Riera. Y yo también lo integro. Y estamos... Tú la presidís. Sí, la presidimos. Tenemos el honor que nos dio el directorio, pero es un grupo de trabajo que estamos constantemente viendo qué acciones podemos desarrollar para mantenerlo vivo y tratar de hacer otro tipo de acciones. ¡Adiós! 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 Chaco kontrolillero